Jimmy Carter cumple 100 años y se convierte en el primer expresidente en hacerlo en la historia de Estados Unidos. James Earl Carter Jr. nació en 1924 y creció en un rancho productor de cacahuates en Plains, Georgia. En su juventud se unió a la Academia Naval de Annapolis, Maryland, donde estuvo 7 años y de la cual se retiró para contender por la gubernatura de Georgia. Bajo su mandato, destacó por su defensa hacia la ecología y su combate a la segregación racial. En 1977 asumió la presidencia después de derrotar al republicano Gerald Ford, quien buscaba un segundo mandato. Su gobierno destacó por la lucha contra la inflación y el desempleo. Logró crear 8 millones de trabajos nuevos. En materia internacional resaltó por cerrar el acuerdo llamado Camp David para sellar la paz entre Egipto e Israel. También ratificó el Tratado del Canal de Panamá y estableció relaciones diplomáticas plenas con China. En los últimos 14 meses de su gobierno se presentó la retención de rehenes en la embajada estadounidense en Irán. La liberación de 52 personas se produjo el día que dejó la Casa Blanca tras perder la elección ante Ronald Reagan. Al terminar su presidencia, fundó el Centro Carter con su esposa Rosalind en 1982 con la finalidad de promover los derechos humanos. Desde ahí impulsó diversos procesos de paz en el mundo. Además de ser observador en diversas elecciones, contribuyó con propuestas para mejorar la calidad de vida en 65 países. En diciembre de 2018 hizo una de sus últimas apariciones en público en el funeral de George Bush padre llevado a cabo en Washington. Desde entonces se ha enfocado en cuidar de su salud y ha tenido algunas cirugías. En 2023, tras el fallecimiento de su esposa, entró en cuidados paliativos. De acuerdo con su familia, su deseo de cumpleaños es votar en las próximas elecciones presidenciales.